El lindo sombrerito de Paredes, abre juego ahora para Alderete, va Liendro, Zapata también por adentro, sabe el pibe, Alderete, Alderete, le queda Paredes, otra vez Paredes, nada, 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 se salvan los Andes señores, este Solibares va mellado, quita bien, falta tiro libre para Chacarita. Ahora, tampoco pasó nada aquí, aquí sí que no hubo falta, me da esa impresión en primera instancia. Y el otro Zapata, tampoco, y saca la pelota larga ahora para el Chipe Ibera, los Andes, lo tiene los Andes, va el Chipe, sigue Ibera, sigue Ibera, afuera señores, afuera señores, te digo, está para cualquiera, emocionante final tenemos. Y los Andes, inteligentemente, ya les dijimos, pone a un picante como el Chipe Ibera, aquí le gana la rastra, no pasó absolutamente nada, algunos pedían penales.